Recién me explicaron por qué hay este clima así de guerra, porque hay una manifestación en la plaza principal, entonces se cierran todo, está cerrada de boca de subte y todo, así que tengo que caminar un par de cuadras hasta la próxima. ¡Coño! ¿Por qué? Porque estos egipcios son quilomberos, les gusta el quilombo, manifestarse, se cagan a palo, se cagan a tiro, por eso los tanques de guerra ahí en el museo. ¡Vamos! ¡Pellinio! ¡No, no, 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 no!